Con vos me caso Disculpe señor, ¿hay internet acá? No Los carteles de prohibido alimentar a los animales Los pusiste vos Vos te encanutaste todas las bellotas Me salvaste la vida Y dime lo que quieras Su hija Ni mamado Aprovecha que en internet no está el guardabosque Entra a la fanpage de Fivertel en Facebook Y hace realidad el con vos me caso Podés ganar un viaje a Río Celebremos el día en que todo es posible 17 de mayo, día internacional de internet Fivertel El poder de internet